Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Bueno, efectivamente, aquí frente al Congreso Nacional se está preparando, como todos los años, un festejo en homenaje a los niños que viven en los alrededores. Y bueno, la intención es compartir un poquito con ellos que finalmente es el sector de la sociedad más desprotegida. Desde allá arriba toman decisiones, pero finalmente ellos, los niños, son los que sienten más el impacto económico, social. Y precisamente lo que mencionabas Gladys, aquí hay chicos trabajadores, los trabotas, también vienen colaboradores, antes con mayor insistencia. Y hoy particularmente ellos son los homenajeados por parte del Congreso Nacional, sus autoridades, ahí de hecho estamos viendo que se está preparando todo, las pelotas, las muñecas para las nenas, para los chicos también. Y ellos son los que normalmente vienen, comparten con nosotros la mañana, en mi caso particular la mañana, y ellos son los autorizados en este caso por el Congreso Nacional para ingresar de distintas edades. Ellos dejan en horas de la mañana sus hogares para poder trabajar, porque esa es la realidad de ellos, vienen a trabajar aquí, son cuatro chicos de distintas edades, vienen, comparten con los legisladores, con todo el plantel del Congreso Nacional. Voy a acercarme a ellos para que nos cuenten puntualmente sus edades, qué hacen, de dónde son, qué tal. ¿Tu nombre? Jonathan. ¿Hace cuánto que estás? Jonathan, ¿hace cuánto que estás? El otro me va a hacer un año. Un año. Bueno, ¿y qué haces normalmente? ¿Venís? ¿A qué hora entras? A las seis. A las seis. ¿De dónde sos? De la Chacarita. De la Chacarita. ¿Cuántos hermanos son en la noche? Una hermanita tengo. Una hermanita, menor. ¿Tus padres te autorizaron para venir acá? ¿Cómo fue para que vengas? Y me dijeron para venir, y le dije que sí. ¿Y con lo que recaudas en el día, qué haces? Guardo. ¿Estudias? Sí, el noveno. En el noveno. ¿Y parte de lo que recaudas acá usas para...? Sí, para comprarme libros y eso. ¿Qué pensás hacer cuando crezcas, una vez que dejes esto? ¿Qué ideas tenés? No sé. De todo lo que ves acá en el día, ¿qué es lo que más te gusta? A veces uno tiene sueños, tiene ganas de hacer algo cuando seamos grandes. ¿Cómo te ves? No sé. ¿Y tus compañeros? No sé. Ellos lo que quieren hablar, dicen. Uno de los que aquí normalmente se suele escuchar bastante, bastante bien. ¿Qué tal? ¿Cuántos años y tu nombre acá? Osmar Fernández y tengo 12 años. ¿12 años? Sí. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora te vas? ¿Qué haces con tu...? A las 6 entro, a las 6. A las 6. ¿De dónde sos? De la Chacarita. También de por acá cerca. Sí. ¿Cuántos son en la familia? Cuatro. Cuatro. Tres hermanos y una hermanita. ¿Y vos de los cuatro, sos el del medio o el mayor? Yo soy el mayor y tengo dos hermanos y una hermanita más. ¿Y dónde vas a la escuela? San Roque. San Roque. ¿A qué grado? Quinto. Quinto. Bueno, vamos a... Calvintos. Decime tu nombre, ¿cuántos años? Carlos Daniel de Nortiz y tengo 12 años. 12 años. Dicen que sos uno de los más terribles acá, ¿cierto? Sí. ¿Qué haces, por ejemplo, por eso que dicen que sos terrible? Que corro eso. Lo que pasa es que hay algunas disciplinas que cumplir por la institución. Varias veces ya te retaron. Sí. Bueno, ¿qué querés hacer cuando seas grande? ¿Qué te hablaron? Yo sé que te hablaron acá muchos funcionarios, te dijeron, te fueron orientando, sos el más conocido. ¿Qué pensás acá en la cámara? ¿Qué pensás? No sé. ¿Son hermanos, varios hermanos? Sí. ¿Y muchos amigos acá? Sí. ¿Qué te suelen decir, por ejemplo? Que si quiero trabajar ahí adentro, yo le digo que sí. Y estos días, con mucho frío, yo sé que viniste temprano, ¿a qué hora entras y qué haces con tu plata? Mira la cámara. Yo entro a las 6 y le doy la plata a mi mamá. Y, bueno, tu mamá es la que reparte, te trae desayuno. Sí. ¿Y a qué hora te vas a la escuela? A las tardes. A las tardes. ¿Dónde te vas? Del Finchamorro. Del Finchamorro. ¿Y te gusta la escuela? Sí. Vale, gracias, Carita. Y otro de los amigos aquí. ¿Tu nombre? ¿Cuántos años? ¿Qué haces? Yo me llamo Iván Génez, tengo 15 años. 15 años. ¿Y sos de por acá? Chacarita. De Chacarita. ¿Qué haces normalmente en tu casa con lo que recaudan acá? ¿Vos le das a tu mamá y obviamente ella sin querer repartirá? No, yo junto mi plata acá en la Cámara de Diputados. ¿Vos usas? No, en una caja yo guardo. Ah, guardás en una caja. ¿Y qué haces con eso? Y voy a juntar hasta que sea grande, para poder comprar para mis cosas eso. Iván, ¿vos te vas a la escuela? ¿Tenés posibilidad de ir a la escuela o no vas? Yo dejé este año. ¿Dejaste este año? Me iba, pero dejé el séptimo. Dejaste el séptimo. Ah, ¿y por qué dejaste? ¿No alcanzaba la plata o...? No, era que me salió algo en mi mano y por eso no me iba a más. ¿Tenías que hacerte un tratamiento? Sí. Por eso dejaste. ¿Y cuántos hermanos son en la familia? Cinco. Cinco. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Y claro, el diputado Juancho Acosta me dijo que dentro de 20 años voy a ser diputado. ¿Te gusta la idea o...? Sí. ¿O más? ¿Sí? Pero me tengo que ir nomás al colegio. ¿Pero pensás retomar los estudios para seguir estudiando? Sí. Bueno, la organizadora también Beatriz. Ellos son los chicos que normalmente suelen estar acá acompañándonos las dos cámaras. Congreso, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, son ya conocidos amigos. Algunos, dentro de, obviamente, sus particularidades, toda esa alegría, a veces son llamados a la atención, pero en realidad hay que resguardar la institución. Con la organizadora, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a la teleaudiencia. Estamos organizando el día, el festejo del Día del Niño, que tradicionalmente hacemos acá en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta vez hacemos en forma conjunta. Y es importante señalar también de que los obsequios, en el caso de diputados, que estamos con la chocolatada, las galletitas, las golosinas y juguitos, son donaciones de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. No es comprada con la administración. Yo creo que es fundamental aclarar eso. En este caso, la Cámara de Senadores está con la donación de los juguetes. Entonces, es algo que hacemos con mucho cariño, con mucho amor cada año. ¿Normalmente cuántos chicos acuden hasta este evento? Y, en general, nosotros preparamos para 500 niños. Yo estuve el miércoles paseando ahí por la zona baja de la Chacarita, ¿verdad? Invitándole a los niños. Así que yo creo que al salir del colegio van a estar todos por acá. Estamos ya esperándole con gusto. Cuesta un poquito organizable, ¿no? No, vos sabes que ya tenemos experiencia. Incluso yo tengo la satisfacción de que de repente me preguntan por mi nombre. Festejamos el Día del Niño, porque es algo que estamos realizando ya hace más de ocho años. ¿Qué van a ver? ¿Regalos para chicos, para chicas? Ahí están los kits. ¿Globo Loco también? Sí, Globo Loco también. Todo es donación de amigos. En el caso del kit que tiene chocolate, caramelos, chocolates, galletitas, jugos. Es un kit muy importante, ahí pueden mirar. ¿Va a estar el diputado Pedro Galiana? Él está viniendo, sí, sí, sí. Está queriendo asistir a esto. Está viniendo. ¿Hace cuánto que se hace este tipo de actividades? Y realmente hará como nueve, diez años. Yo estuve ocho años a cargo de la Dirección de Relaciones Públicas. Hoy día a cargo de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. Y desde que yo asumí la Dirección de Relaciones Públicas, es como algo personal también que tomo. Los chicos, desde que saben, ya vienen aproximándose. Yaga, así como te comenté, incluso por mi nombre me llaman y me preguntan cuándo vamos a hacer la merienda del día al niño. Es una gran satisfacción para nosotros agasajar a nuestros niños. Directora, muchas gracias. A las órdenes. Bueno, la directora de Ceremonial, Protocolo de la Cámara de Diputados. Se puede ver también, Gladys, que Globo Loco ya está en pleno auge. Ya los chicos, directamente, apenas se terminó de inflar, directamente ya están saltando, disfrutando de su día. ¿Vos sabés qué, Edgardo? Enfrente del estacionamiento, que también tiene un parquecito. Sí. Niño, Edgardo. Vimos cuándo se inflaban los bloques. Tal cual como decís, se infló y ya estaban los niños adentro. Impresionante. ¿Todo el día van a estar allí, Edgardo? Y es uno de los atractivos, sí. Todo, todo, todo el día. Y fíjate que ellos son los de la Chacarita. Y te quiero mostrar simplemente, a Pablo le voy a pedir, hacia la derecha un poquito, los chicos que suelen, que ya están dentro de un espíritu, un training de trabajo.